La creencia común de que la felicidad es algo esquivo y difícil de alcanzar es una perspectiva errónea que debemos de cuestionar. No es que la felicidad no exista o que ciertas circunstancias externas se interpongan en nuestro camino hacia ella. Más bien, la raíz del problema reside en nuestra falta de conciencia sobre la existencia de un estado más elevado de bienestar. Hola, qué gusto saludarte. Soy Miguel Ángel Murcia, facilitador de procesos de cambio con PNL, instructor de PNL Reconversión, así como COA Internacional con PNL. Te quiero comentar que es crucial comprender que la felicidad es alcanzable, que un nuevo mundo de posibilidades emocionales está al alcance de todos. Este estado ha sido señalado desde diversas maneras a lo largo de la historia, pero permanece oscuro para la mayoría debido a la falta de conciencia. Pues bien, usted tiene el potencial de experimentar esta forma superior de vida, pero para hacerlo deberá enfrentar y superar ciertas resistencias internas. Una de las barreras más significativas es el miedo al cambio. Muchos se aferran a sus patrones de comportamiento actuales, incluso si son destructivos por temor a lo desconocido. Pero vamos a considerar un ejemplo para ilustrar cómo la valentía puede abrir nuevas puertas. Imaginemos a una persona que ha trabajado durante años en un empleo que no le satisface para nada y simplemente porque teme los riesgos asociados a cambiar de carrera o de empleo, no lo deja. Sin embargo, al decidirse a tomar un curso de capacitación en un nuevo campo, descubre una pasión que nunca antes había conocido. Esta nueva senda no solo le proporciona satisfacción laboral, sino que también aumenta su bienestar emocional. Entonces, para abrazar este nuevo mundo, debemos de ser lo suficientemente audaces como para dejar de lado todas aquellas cosas que nos mantienen atados a nuestra zona de confort. Imagina que te cuentan sobre una isla paradisíaca más allá del horizonte, pero que para llegar allí necesitas atravesar un mar que nunca has navegado. Si dejas que el miedo te paralice, nunca verás esa isla, pero si tomas el riesgo y te atreves a zarpar, la recompensa será que encontrarás un lugar lleno de belleza y de oportunidades. Pues bien, este concepto también se aplica a nuestra vida emocional. A veces, el simple acto de cambiar una creencia limitante puede llevar a momentos de alegría y de claridad. Por ejemplo, uno podría estar atrapado en un ciclo de negatividad, creyendo que todos los demás son hostiles o desagradables con nosotros. Pero un encuentro fortuito con un extraño amable en un café podría desencadenar una epifanía, mostrándole que hay otra forma de interactuar con el mundo. Para resumir, te digo que la felicidad y la libertad emocional son posibles y están mucho más cerca de lo que podrías imaginarte. La clave es la conciencia y la voluntad de querer explorar más allá de nuestras actuales limitaciones mentales y emocionales. Y te digo, cuando nos atrevemos a hacer esto, empezamos a vislumbrar ese castillo en la distancia, esa meta que nos inspira y motiva a seguir avanzando. Y una vez que llegamos, descubrimos que este estado de plenitud siempre ha sido nuestro y podemos disfrutarlo. Si tan solo no hubiéramos dado la oportunidad de querer conseguir esto, de querer conseguir esa meta. Por eso te pido que transformes tu vida, alcanza tus ambiciones suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. No dudes en presionar el botón de me gusta, activar la campana de las notificaciones para asegurarte de no perderte ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Pues estos vídeos impulsarán tu viaje hacia un mundo de posibilidades y de logros. No te lo pierdas, únete a nosotros ahora. Nos vemos en el próximo vídeo.